Hola parceros, como vamos? Bienvenidos acá a este nuevo video donde les vamos a mostrar como tener dinero infinito en este emocionante juego de camiones en el American Truck y Aerotruck Bueno mis amigos, se aseguran de seguir todos los pasos de acá de nuestro amigo Capyors y van a tener estos desbloqueados totalmente Comencemos con el American Truck, van a ir a este link, descargan el mod que les deja de su amigo Capyors, los invita a suscribirse y compartirlo Le damos acá, extraer al archivo, tenemos esta carpeta y tenemos estos otros 4 archivitos .cs que los vamos a llevar a la carpeta de mods el American Truck Yo lo tengo acá en otro disco duro, tengo acá en este mod y listo, usted lo va a tener en documentos amigo de la carpeta mod por general Si no, tengo otro video donde muestro como instalar los mods, listo, vamos a crearnos un perfil, importante crear un perfil para que el mod de dinero en el American Truck funcione Entonces vamos a colocar acá Capyors, prueba, acá pues el logo, la mulita, listo, entonces acá vamos a instalar el mapa de MacCarlo También tengo un video que lo pueden invitar al canal para ver como la instalación, ahí lo hice rápido Mira, estoy organizando los archivos pero ustedes lo pueden ver más lentamente en otro tipo de video que tenga Bueno, ahora sí lo importante amigo, acá pongan papel y lápiz, mire, va este, va este otro, este es el mod de dinero, son los 4 puntos y tiene que quedar así 1, 2, 3, 4, así, pausenlo ahí y esta es la parte de los créditos de ese mod de dinero, listo, le vamos acá a confirmar cambios, parceros Le damos acá, destilar User Team Cloud, le colocamos acá Play, le damos crear, ok Bueno, esta parte también lo voy a omitir que es como configurar los periféricos Bueno, entonces buscan acá la ciudad donde quieran, mire, a mí me funciona perfectamente el mercado amigos Ustedes dicen que con este video les puede servir para instalar el mercado, listo, acá está el camión Coloco la trampita acá, cámara cero para ir rápido, para el video no hacerlo tan largo, pero ustedes pueden ir conduciendo hasta el lugar donde tienen que entregar la carga Bueno, yo llego acá, llego ese campeón volando, listo, ustedes vienen así conduciendo amigos, le vienen ahí, paran ahí y le van a dar Enter, ok Y ahí les dice donde se la dejo, tiene que darle ese primer cuadro, si usted le da en el otro no le va a funcionar el mod Entonces, tiene que colocar en el cuadro, dice donde se la dejo, bueno, parceros Ahora que vamos a buscar donde es que tenemos que dejar nuestra carga Acá Capillor siempre todo al grano, rápido, enseñándoles de cómo los tutoriales para no tener videos tan extensos Que he visto de cómo instalar un mod, de cómo instalar dinero y son videos de 20 minutos y pues da Esa que lo importante de todos nosotros es el tiempo Y Capillor siempre está pendiente de ustedes, detrayéndole cosas así que sean rápidos Entonces hago este corte, voy de reversa, es importante que la parqueen mis amigos, la parqueen No le vayan a dar Enter eso ahí, porque si no el mod dinero no le va a funcionar Pónganme de cuidado, tiene que llegar, estacionarse, ya ahí si ya cuando él diga que la T, descargan Pues sueltan el trailer y ahí si ya va a funcionar el, digamos el mod Porque este no es un mod que necesita aplicaciones ni cosas así, simplemente es un mod ¿Qué está haciendo ahí? Y le va a subir el nivel, experiencia y mucho dinero Mire, mire esa cantidad de dinero amigos, listo, entramos acá, mira el simulador Mira esa cantidad de dinero, no, nos volvimos millonarios, listo Ahora nos devolvemos al lanzador y vamos a quitar ya el mod de dinero Si usted lo quiere, lo dejan, pero le pueden generar conflicto en los otros mods Simplemente como ya tenemos mucho dinero, con lo suficiente para comprar muchos camiones Los quito y ahí si ya pueden colocar ustedes sus mods de carros, camiones Y le damos otra vez continuar, ingresamos al mapa Listo, ahí le va a salir ese error porque los quitamos Listo, se ingresamos, mira ahí quedó todo el dinero Activamos acá rápido las experiencias y eso para que le salgan bastantes vías Y ahora vamos con Aerotruc, mis amigos, vamos acá a proceder a hacer este, este digamos Este pack de dinero infinito para el Aerotruc Bueno, despegamos Capillor con este vídeo Uno Y vamos a despegar al Aerotruc 2 Como obtener dinero infinito también en este otro simulador Bueno mis amigos, acá Capillor le va a bajar este link También van y descargan ese mod Esto ya es para la Aerotruc, ¿no? No es para Aerotruc, Aerotruc Tienen acá lo mismo, lo descomprime Le vamos ahí a descomprimir Le queda pues esos archivos Listo, ahí los comprimimos Vamos a ingresar a la carpeta, le queda ese archivito Es uno solo, es más fácil todavía Tiene ahí a documentos, Aerotruc, Mod Y lo colocan ahí Es lo mismo prácticamente estos dos simuladores Es lo mismo que el Aerotruc Listo, vamos acá a gestor de mods Y simplemente colocarlo A veces si no necesita Lo pueden colocar de una vez ahí Dentro del perfil que tengan Y ya les, cuando ustedes vayan a hacer la carga y entrega Y le dan mucho más dinero Listo, le damos acá a confirmar cambios Ahí continuar Listo, le damos a continuar Mientras carga ahí Mire, ya apareció, mire Tiene dinero, experiencia, nivel Ahí yo metí un paso que fue rápido Que hice una carguita y rapidito Así lo mismo que acá para hacer y ya Si no hice porque no quería que el video se me pasara Más de 5 minutos, 30 segundos Bueno, nos vemos en un próximo video Goodbye